Furtigas Palabras de Amor Furtigas Palabras de Amor de una manera muy original, muy exquisita, muy rica. Siempre cuando uno se refiere al tópico amoroso no puede dejarle mirar al cantar de los cantares o a poetas románticos y a historias de amor que sin duda no son vestidas en Piura en donde hubo una mujer como Francisca Octavia que guardó el nombre de Estudio de Amor porque estaba enamorada de Amor y que decían que también en las noches de luna le recitaba poemas o oraciones para la salvación de su alma o por lo contrario para no perder esa intensidad emotiva y afectiva con la que los poetas expresan. Y en este libro, Furtivas Palabras de Amor, lo encontramos rindiendo sus armas ante la musa que lo ha conquistado, ante, se siente el inmenso amor que tiene el poeta Sinfredo Murneo por su actual esposa. Gracias Sinfredo Alberto Murneo Sánchez a mí, y siempre poeta, y siempre maestro, y siempre a mí. En esta noche de encanto y misterio en que has encontrado la poesía con nombre gestado en las calles del pueblo. Y ahora, el público, tras tocando las palabras de Macedonio Fernández, debe hacer como que cree, y adquiere este libro para leer estas Furtivas Palabras de Amor. Como diría Borges, dar gracias al Hacedor de los infinitos efectos y causas, porque todavía estoy vivo. Vivo para una noche como esta, en la que realmente me siento muy gratificado, ¿no? Estar aquí rodeado de amigos y familiares, que sé que son personas que sienten una estimación honesta, algunos alumnos también a quienes les agradezco su grata presencia en esta noche. Yo pensaba que la poesía era un quehacer para el cual había que estudiar. Que la poesía era una forma de expresión de los sentimientos humanos, pero que este tipo de expresión no estaba librado a cualquier tipo de seres, sino a algunos seres muy especiales que, sobre la base de la dedicación, del estudio, del esfuerzo, del tesón creativo, podían llegar a eslabotar algunas palabras. La poesía va por caminos más sutiles, más subjetivos. La palabra está en un libro de Voltaire, en una novela de Voltaire, que se llama Cándido. Allí cuenta que en un determinado momento el protagonista sale a viajar por el mundo y llega a un país que, según el novelista, es el país de los hurones. Y escucha esta palabra, trobander, y averiguando qué significa, la palabra significa hacer el amor. Claro que quienes se leen el trabajo de leer el libro van a encontrar influencias muy claras de Ernesto Cardenal, de Pedro Salinas, de Nicanor Parra, a quien ha recordado acá Jodín y Guerrero. Sí, pues, son poetas fundamentales. Extrañamente, no hay mucho de Borges. Algunos de los presentes aquí saben que a mí me acusan de Borgesián. Bueno, pues, cuando yo descubrí la poesía de Borges, sentí que realmente era muy difícil que se pueda tener algo sufrido. Y quiero, sobre todo, agradecer a la señora Jani porque ha sido el motivo de la inspiración para las palabras que acá están. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!